Hola mis encantos del canal, bienvenidos otra vez. Hoy como lo ven titulado vamos a estar hablando de fragancias para otoño. Estas son la verdad mis favoritas. El año pasado creo que hice un video similar, pero la diferencia es que ese año hay cositas nuevas, hay recomendaciones que quisiera hacerles por supuesto a las amantes de los perfumes ante todo gourmand, o sea, esos perfumes dulcitos de fondo, aunque también aquí hay fragancias que pueden ser duales, o sea, tú puedes decir, bueno, no es tan avainillado el perfume, sino que tiene un deje floral o amaderado que lo hace más interesante. Entonces, nada, si les interesa este tema, vamos a comenzar de inmediato a desglosar este top no sé cuánto porque no lo sé. Bueno, en primer lugar voy a sacar una fragancia de una celebridad, me encanta su nuevo álbum, Ariana Grande, aquí lo podemos ver. Este es el Ari. Y bueno, dirán muchas, pero Karina, tú eres ya un poquito madura. Los gustos ni musicales ni los gustos aromáticos tienen edad. Así que no se confundan, señores. Miren, este aroma es muy agradable y es apreciable. Yo no diría que es una fragancia que sale totalmente dulce. Aquí hay algo floral y ya de fondo tú puedes apreciar esa nota dulce. Es una fragancia juvenil. No pienso que yo la llevaría en verano, aunque es cuestión de gustos. Tú lo puedes llevar en la época del año que prefieras. Y en realidad, si tú vives en un país caribeño, por ejemplo, donde hace calor todo el año, no te voy a decir que no lo uses. Entonces, lo puedes usar. Vamos a ver de inmediato cuáles son sus notas, el packaging y regreso con ustedes. Es la primera vez que hablo de este perfume. Debo decirles, chicas, que se lanzó en el 2015. Sus notas de salida son pera, toronja y frambuesa. De corazón podemos apreciar lirio de los valles, rosa y orquídea de vainilla. Y ya de fondo, almizcle, notas amaderadas y malvavisco. Esta fragancia es para mí muy apreciable. O sea, cuando tú la llevas, si tiene química suficiente con tu piel, claro está, siempre va a depender de eso, del pH de tu piel. Te van a preguntar que qué llevas y qué rico hueles. Esto es un perfume que yo diría es para una primera cita. Me atrevo. Y déjenme decirles que quiero hacer un video próximamente. Déjenme saber qué opinan en los comentarios sobre fragancias para la primera cita. Cuáles fragancias son las más oportunas, las más quizás recomendadas, ¿no? Y vamos a ver. Vamos a pasar ya al siguiente de otoño. No vamos a hablar de amor, ni de cortejo, ni de noviajes. El siguiente orden tengo una fragancia aquí bastante sofisticada, fuerte, y que creo que saqué en mi otro video, justo en el anterior de perfumes. Entonces, con respecto a su longevidad, lo saqué mucho, mucho a colación. Este perfume es de Tom Ford y es el Velvet Orchid. Una persona me dijo el otro día, saca fragancias que no sean tan dulces. Pues mira, esta es para ti, mi amor, te la dedico. Yo creo que fue Hiralda. Hiralda Noblich fue quien pasó por aquí. Aquí tienes una fragancia que es bastante duradera. Es una fragancia que yo diría muy refinada, muy sofisticada. De Tom Ford es una fragancia que se caracteriza por tener notas de salida bergamota, mandarina, ron y miel. Las notas corazón son jazmín, rosa y orquídea negra. Y de fondo tenemos sándalo, mirra y vainilla. Es un perfume, como digo, bastante, bastante refinado, elegante, sofisticado y es un amor, un amor. Y ya cuando entra ese frío que se aprecia, que tú dices, ay, este perfume, tenerlo a la mano es de verdad un privilegio. Nada, muchísimas gracias a María de nuevo por la recomendación. María, tú sabes quién eres, ya yo creo que todo el mundo se conoce en YouTube. Chicas, chicas, si ustedes no han olido este perfume, deben hacerlo. Porque yo creo que de todos los perfumes que yo tengo, si me preguntaran con cuál te quedas, yo diría que con este. Es uno de mis grandes, grandes favoritos. Este es el Mont Guerlain de, por supuesto, Guerlain. Si bien es cierto que yo no lo llevo mucho en épocas calurosas, porque es algo pesado, tú lo sientes bastante, no dulce, así de decir, empalagoso. Pero este perfume sale bastante bipolar, digámoslo así. ¿Por qué? Porque tú lo rocías y en primer orden tú dices, bueno, aquí hay algo, no sé, aquí hay algo floral, aquí hay algo frutal. Hum, huele dulce de fondo, pero cuando ese perfume se asienta, tú te mueres. Te mueres, pero de felicidad, quiero decir. Es una de las fragancias que yo podría calificar como agradable para todo el mundo, para todos los gustos. Independientemente si te gustan los perfumes dulces, florales, amaderados, exóticos, orientales, como tú lo quieras definir. Este es uno de mis grandes, grandes favoritos, es de los que puedo decir que volvería a comprar, sin ninguna duda. Y les voy a dar de inmediato sus notas, por si acaso no las conocen. Podemos decir que es un perfume avainillado, atalcado, pero yo lo siento también espreciado. Esa combinación de aromas así, como de por allá, de los viajes de Colón que quería hacer a las indias. Esto es una delicia y yo creo que es un perfume muy, muy... ¿Saben qué? ¿Saben qué? Vengan acá, vengan acá, aquí, cerquita. Es un sedutor. Esto es sedutor de más. Bueno, lo voy a dejar ahí porque si no voy a hablar solamente del Montgallon. Montgallon, vamos a proseguir con una fragancia que a pesar que está catalogado como un perfume gourmand, es para mí bastante neutral en cuanto a la fragancia dulce de fondo. Es otro que yo te recomendaría, bueno, para mí no es demasiado meloso, no es demasiado acaramelado, praliné, marshmallows o malvaviscos, nada de eso. Es una fragancia que está también en el lado floral y también avainillado. ¡Qué raro! Es el Cig de Giorgio Armani. Y este es un perfume que yo aprecio mucho mejor cuando lo llevo en épocas frías, porque en verano es como un tufo. Una cosa que marea, que, bueno, si no estás acostumbrada a los perfumes fuertes, no lo uses en épocas muy cálidas porque te va a caer mal. Te va a dar una indigestión con el Cig de Giorgio Armani. Vamos a ver, por aquí yo tengo sus notas, porque, por supuesto, chicas, a mí me gusta siempre compartir algo de lo que es el perfume en sí. Y notas de salida única es casis, brosellero negro, notas corazón, frecia, rosa de mayo, y de fondo vainilla, patchouli, ambrosan, y notas amaderadas. Yo diría que por eso es tan misterioso, porque no contiene el mismo sándalo y flor de azahar del naranjo y jazmín, zambaco, campanilla. No, no, este perfume tiene otro estilo, es otra fragancia. Y lo recomiendo mucho para estos meses fríos, que, por cierto, estoy muy contenta de que ya llegan, porque este calor me está mal. También de otra chica joven, celebridad, y es el Killer Queen de Katy Perry. Esta fue una recomendación de una de ustedes. Por favor, que levante la mano aquí debajo en los comentarios. ¿Quién fue que me recomendó esta fragancia tan rica de Katy, nuestra amiga íntima? Es muy buena, es muy buena. Yo no diría que es exclusiva de otoño. Yo sé que muchas de ustedes la llevan en verano también. Pero a mí me gustan así, dulzonas, bien regate dulzonas, para el otoño, también para el invierno. Miren el packaging, es así como una piedra preciosa. Esto es un rubí. De salida tenemos ciruela, bergamota y frutas del bosque, corazón, jazminsambac, frangipani o frangipani y celosia, o vulgarmente conocida como cresta de gallo. Y de fondo tenemos praliné, cachemira y patchouli. Este es un perfume que yo lo siento menos verdoso. El de Armani que acabamos de ver, el sí es más verde. Este yo lo siento más afrutado, por supuesto, avainillado, sin duda alguna. Y también es floral blanco. ¿Qué decirles? Lo recomiendo mucho y tiene una longevidad bastante, bastante buena. Así que muchas gracias a quien me hizo esta maravillosa recomendación. Vamos a continuar. Este lo saqué como uno de los que dura más también en el video pasado. Es el Viva la Juicy Gold Couture de Juicy Couture. Es un perfume muy amado, muy vanagloriado por los hombres también. Se considera muy sensual. Y se me parece muchísimo al de Ari, de Ariana Grande, que acabamos de ver también. Este es, bueno, ya conocen ustedes las notas. Las voy a dejar aquí debajo porque casi siempre hablo de este perfume. Tengo miedo de que vayan a cerrar el video aquí por no querer saber más de él. Pero bueno, chicas, es muy bueno para otoño. Es muy juvenil. Es también dulce de fondo, pero yo no lo considero, no lo considero empalagoso de decir, ay, es insoportable. No, está muy bien nivelado y, como digo, es muy magnético para el sexo opuesto. Tomen nota, tomen nota ahí, las solteras. Mucha gente dice que es de señora. Es que, la verdad, yo no me imagino una chica de 16, 17 años utilizando el Chanel número 5. Este perfume, déjenme decirles cómo yo lo conocí. Mi marido se fue de viaje y yo le dije, bueno, traeme un perfume. Pero no le pedí ninguno en particular. Este fue el que me trajo, Chanel número 5. Y viene como con tres repuestos porque este es... Déjenme decir, abre. Este es el que viene para tú llevarlo en el bolso. Miren por dónde lo llevo. No digan, Karina, pero tú no usas eso. Bueno, esto yo lo utilizo en meses fríos. Para mí, su longevidad no es tan prolongada en mí, por lo menos en el pH. Si tú lo tienes, me dejas saber. Las chicas que vienen por acá, por el canal, siempre me preguntan, Karina, pero tú no tienes ningún perfume de Chanel. Si tengo el número 5, también tengo el de... Ya lo han visto, el Eau Tandre del Chance. Eau Tandre. Hay varias versiones, o sea, que mucho ojo. Y este es el segundo de Chanel que puedo mencionar que tengo en mi haber. Me gusta mucho, pero como digo, para esa época fresca, ya más frita. Esto pega con una chaqueta o un jacket de leather de cuero, quiero decir. Esto es maravilloso. Me gusta mucho porque también es sofisticado. Este perfume es lo más antiguo. Esto es una reliquia, señores. ¿Sabe cuándo fue lanzado este perfume? ¿Me lo quieren creer? 1921. Hace cuchu mil años que salió esta fragancia. Yo estoy contentísima de tenerla. Se lo agradezco muchísimo a mi herido. Gracias a él, la conocí. Y aquí pueden ver que tiene el logo. Contiene notas de salida, neroli, ylang-lang, bergamota, limón de amalfi. Las notas corazón, iris, azmín, raíz de lirio, rosa. Y de fondo tenemos vetiver, almizcle, sándalo, pachulí, musco de roble, ámbar, vainilla y algal. Y me resulta a veces increíble que alguien me diga que esto contiene vainilla porque no se la siento. La verdad, nos vamos a volver locos. Vean aquí, huelan. Esto huele rico. Es como... Es un aroma que sale bastante fresco, bastante sobrio. No es un aroma que tú dices, ah, el típico Fantasy, Britney Spears, o estos que he sacado que son muy dulzones. Este no es dulzón. Pero sí tiene ese toque como atalcado, olor a limpio, que te acabas de bañar. No, chau, chicas. Este es Eau de Toilette, el Chanel número 5 que yo tengo. O sea, que tú lo puedes utilizar después del baño. Pero en meses fríos porque en verano me resulta bastante pesado. Eau de Toilette, Chanel número 5. Otra mención especial que quiero hacer en el día de hoy es al Black Opium de Yves Saint Laurent. Otro de los perfumes que yo diría que son más para otoño. No lo voy a rociar. Me encanta, me encanta el Black Opium. Pero no lo voy a rociar aquí porque se va a hacer el tremendo arroz con mango de las fragancias. Y voy a salir con un cohete. Bueno, esta fragancia es también bastante avainillada. Es muy, muy... Esto tiene sex appeal. Es muy sensual. Ya lo dije en otro video. Y no lo voy a repetir tanto. Pero es un perfume muy pasional. Es dulce. Yo siento que aquí hay vainilla, que hay quizás praliné, sándalo, flor de asada del naranjo. Yo lo siento bastante narcótico al Opium, Black Opium, porque cuando sale como que te huele a ron. Podrá no contener ron, pero a mí me huele a ron, a un cuba libre, con bastante alcohol. A eso es que me huele de salida. Siempre lo pronuncio mal. Givenchy. Givenchy. Live irresistible. Este es Eau de Parfum. Y esto es bastante, bastante frutal. Es también dulzón, lamentablemente, para las chicas que andan buscando perfumes más neutrales, perfumes florales, amaderados, exóticos. Miren, a mí me encanta. Notas de salida, piña, pétalos de rosa, toronja y naranja tangerina. De corazón tenemos rosa, pimienta y maracuyá, o fruta de la pasión. Y de fondo, ámbar, almizcle, raíz de lirio, pachulí, praliné y vainilla. Es bastante dulce. Es un perfume que yo diría se presta más para el día que para la noche. Su longevidad no es tan buena. En mí, quiero decir, no dura demasiado. Este es el packaging. Es bastante, bastante como retro, vintage. Parece a los perfumes que tenían estas señoras no finas de los años 60, 50, 60, con los pestañones. Miren qué superficie, qué relieve tiene este perfume. Y como digo, es muy, muy afrutadito. Tienes que probarlo porque a mucha gente le resulta demasiado dulce, empalagoso, cancino. Y yo no considero que huela a señora tampoco. Es bastante fresco, juvenil. Pero, pero, me resulta muy fuerte cuando hace calor. Rápidamente, con esta fragancia, esto es un perfume alemán. Y hace tiempo, me llegaban muestras, usaba las muestras, las agotaba. Pero cuando iba a buscar el perfume, me lo encontraba muy caro. Este es el Golden Wings. Miren qué packaging. Esto parece, yo lo voy a poner en el árbol de Navidad, en diciembre, porque miren qué packaging. Esto parece un ornamento, una bola de estas de árbol de Navidad. Golden Wings es una fragancia de una marca que se conoce como Engels Rufo. Engels Rufo quiere decir como un llamador, un aclamador de ángeles. Y esta, bueno, a mí me gusta porque es atalcada, pero también es avainillada. Si te gustan las fragancias dulces, así como las que acabo de mencionar de Givenchy, y también, por ejemplo, la misma de Katy Perry, Ariana Grande, yo creo que te puedes inclinar bastante bien por esta fragancia. Es igual, pero diferente, porque tiene una salida que me huele mucho más a talco, me huele a flor, a rosa, no me huele tanto a la típica valla silvestre, a la pera, a la ciruela. Es una fragancia de la familia olfativa floral frutal gourmand para mujeres. Se lanzó en 2016 y sus notas de salida son cítricos y pimienta rosa. De corazón tenemos rosa, jazmín, iris y pilón glón. Y de fondo hay miscle, vainilla, notas amaderadas y caramelo. Como digo, lo fui a comprar, cuando por fin lo vi el grande, a 20 euros, dije, ok, ahora sí, vale la pena. Entonces, lo compré. A mí de verdad me gusta mucho esta fragancia, la siento muy fresca, también la siento muy juvenil. Es posible que pueda ir en un rango de edad desde bastante temprana, digamos 15 años, así, hacia arriba. El último que tengo por acá es un perfume de Hugo, 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 Buzz, y se llama Orange. Cualquiera que escuche el nombre, esto, naranja, ¿no? Piensas, bueno, huele a naranja. Pues déjenme decirles que no. Es de esos que yo considero son neutrales y son bastante agradables. Si eres de las que se marean rápidamente con cualquier fragancia, esta te puedo asegurar que no marea. Es un perfume muy, muy también elegante, sofisticado. El Orange, y miren qué packaging. Floral blanco. Es también avainillado, pero no es demasiado apreciable este fondo avainilla que tiene. También es amaderado, eso es lo interesante, que es un aroma que está perfectamente balanceado. Yo diría que es una fragancia, esta, ideal para una entrevista de trabajo, por ejemplo, o para irte a trabajar. Si trabajas, por ejemplo, cubículos, oficina, que tienes que estar en contacto con la gente, ¿no? Comentando con amigas y demás, siempre hay opiniones muy encontradas. Porque hay gente que dice, huele a naranja, no tiene nada de especial, a mí no me dura nada. Bueno, eso depende de cada quien. En mi caso, a mí me gusta cómo huele, me gusta utilizarlo en otoño porque para mí se presta. Se presta para el otoño perfectamente. Aquí cierro con broche de oro. Este es el perfume perfecto para la transición, para el ahora. Estamos a finales de agosto. Hoy es el último día de agosto. Entonces, este perfume ya, yo lo comienzo a utilizar porque es perfecto para la transición. Que mañana pueda hacer calor y al día siguiente llover intensamente y comenzar a bajar la temperatura, pues sí. Te lo puedes poner hoy que hace un poquito de calor y mañana que hará frío. No importa. Es perfecto para esa transición. Bueno, y aquí concluye el video de los perfumes de otoño. Bueno, chicas, amigos, todos, espero haberles ofrecido unas opciones, pues, interesantes, atractivas. Si no conocían o si quieren comprar y no tenían ninguna referencia así en particular de algunas de estas fragancias. Espero que ahora puedan tenerlas, que se decidan. Y que me dejen en los comentarios si compraron o si los tienen o si no les gustan. Porque también puede ser que no les gusten. Esto no es una monedita de oro que les gusta a todo el mundo. Así que nada, si te gustó el video, dedito arriba. No dejes de dejarme ese apoyo al canal y también con tu suscripción. Estaría muy contenta, agradecida por aquí en mis redes sociales. Y ya sí, me despido. Será hasta el siguiente video. Gracias por estar ahí. Gracias por ver el video.